El gobierno del presidente Nayib Bukele reitera que el subsidio al GLP, al gas licuado de petróleo, se mantiene en nuestro país. En las últimas horas han circulado noticias que han generado zozobra en algunos sectores de la población que tienen intenciones de afectar este importante mecanismo de apoyo que brinda el gobierno del presidente Nayib Bukele a la familia salvadoreña. Y en función de esto pues hemos activado un procedimiento en el cual tanto la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Hacienda y esta Defensoría del Consumidor estamos articulados para garantizar que todos los beneficiarios, estamos hablando de cerca de 1.8 millones de beneficiarios, 1.8 millones de familias, continúen pues con este importante beneficio. Es también de resaltar que en este momento se mantiene con toda normalidad operando todo el sistema de pagos que el gobierno asiste precisamente para darle la viabilidad financiera y en función de esto pues tanto la Defensoría del Consumidor como las otras entidades del Estado nos encontramos verificando en el terreno que efectivamente se le esté dando cumplimiento a este importante esfuerzo que está realizando nuestro gobierno. Debo mencionar que hoy en día pues los consumidores que se ven beneficiados, que están pues bajo este importante programa de asistencia que brinda el gobierno del presidente Nayib Bukele, están adquiriendo el cilindro de 25 libras a un valor de 3 dólares con 9 centavos. Es un valor muy accesible en el cual pues se demuestra el compromiso y sobre todo pues la cercanía que tiene este gobierno de cara al policía de nuestra población. Así que el llamado que hacemos a la población es que si llega a detectar algún punto de venta en el cual se esté incumpliendo con esta disposición puede denunciarlo a través del 910 y de nuestro WhatsApp el 78441482.